Hola, ¿cómo están? Yo soy Drex. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el mágico mundo de Amy Cookies, la VTuber que está conquistando corazones en la comunidad virtual. Así que prepárense para un viaje lleno de diversión, risas y, por supuesto, mucha magia. No, mentira. Uy, ponte los... No, así está bien. Así está bien. Me gusta tener los ojitos aquí. ¿Por qué no está en la cocina? No, es que tengo que cortar el directo para ir a hacer los sándwiches, ¿sabes? Primero, ¿quién es Amy Cookies? Bueno, es una VTuber con un carisma deslumbrante que fusiona el encanto del anime con la emoción de los videojuegos. Ya saben, es como tener a tu mejor amiga virtual que te lleva emocionantes aventuras. El nombre real de Amy Cookies es Emily. Nació en Colombia el 19 de julio del 2004. Más conocida como Amy Cookies o simplemente Amy, es una YouTuber, streamer y artista colombiana de 19 años. Forma parte de la comunidad VTuber utilizando un personaje femenino de anime que hace directos en Twitch, la cual ha iniciado actividad en 2021. Y su personaje es una araña antropomórfica. Desde a principios del 2023, ella empezó a hacer sus varias apariciones en IRL usando con varias máscaras. Sin embargo, ella decide dejar de usarla el 9 de diciembre del mismo año, donde se hizo el face reveal, la cual rompió el récord de viewers. Y además, en ese mismo día se anunció que el re-debut del nuevo avatar será el 30 de diciembre. ¿Qué hace a Amy Cookies tan especial? Primero, su carisma. Es imposible no contagiarse de su energía positiva. Además, sus gameplays son épicos, desde dominar juegos difíciles hasta enfrentarse a desafíos virtuales. Amy Cookies lo hace todo con una gracia impresionante. Y lo mejor de todo, interactúa con su audiencia de una manera que te hace sentir parte de su mundo mágico. Pero la magia no termina ahí. Amy Cookies ha construido una comunidad vibrante llamada Amy Magic. En sus redes sociales, verás a los seguidores compartiendo momentos favoritos, creando fanart y conectándose con una familia virtual. Es sorprendente cómo ha creado este ambiente tan acogedor para todos. Pero no se vayan todavía, porque quiero agradecer a todos ustedes por formar parte de esa increíble comunidad. Sus comentarios y apoyos significan el mundo para nosotros. Y así concluye nuestro viaje por el mundo encantado de Amy Cookies. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte en ni un solo momento mágico. ¿Te unirás a esta comunidad Amy Magic? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio.